Bueno, otro sábado más, estoy aquí lista A punto de que me recoja mi coach, Manu El día parece que está bien, soleado No hace viento, gracias a Dios Así que espero disfrutar de la sesión de hoy Y continuar aquí con el four pack Para mantenerlo con las últimas hartas que me he pegado No, pero es que necesito las calorías Que el cuerpo me lo pide, consumo un montón Así que nada Ya nos veremos Yo con una cara de dormida que no vea Necesito un spa ya Dios mío, de mi vida Pero con ganas de arrancar el training session Y con alegría Y hoy voy a aprovechar para sacar unas fotitos aquí del coach Para que veáis los ejercicios tan difíciles que son Y que él los hace como si fuera una cosa tan fácil Yo alucino con él, de verdad Espero que me salga alguno de los difíciles Estoy en ello, estoy en ello O sea, hay alguno que otro que me sale Pero de los más fáciles Así que tengo que ir a por los más difíciles Pero eso, no pay no gain So I gotta work hard I know that Lo sé que tengo que trabajar muy fuerte, muy duro Y ya veréis los resultados Bueno, ya se están viendo algunos Así que Stay tuned Pues muy buenos días Estoy aquí con mi coach, Manu Buenos días 9 de febrero Reto Cuarta parte ya por lo menos Cuarta parte Cuarta o quinta Ya llevados un montón No, todavía Ya quisiéramos Nada, vamos a hacer una serie Y para que veáis los ejercicios que hacemos Y cómo me va entrenando aquí el coach Y las mejoras que voy haciendo Y los sudores de la muerte Eso también Másico no, pues lo normal Ok, voy a probar Let's see if it works Ok Estoy aquí Vamos a ver Estoy aquí Llegamos para arriba Ahora bajamos un pelín Y empezamos a girar para ese lado Tranquilamente Ves apoyando, ves apoyando, ves apoyando, ves apoyando, ves apoyando Sigue, 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 sigue Para aquí, para aquí, para aquí Ahí Y ahora cambiamos de lado Bajamos, 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 bajamos Baja, baja Como ahora uno normal Uno normal Y tiramos del lateral para arriba 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 Vale Una ronda más Eh, 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 para la otra Para la otra No acostumbramos el cuerpo Baja, 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 baja Ahí, ahí Sigue, 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 sigue Que el movimiento sea el último Y ahora Y el último Para el otro lado Sí Baja, 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 baja Gira, 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 gira Arriba y normal Rectos Cinco Correcto La espalda Sí, la tengo pegada Seis La espalda Siete Así es Así es Que se quede sin caja Para el lado Para el lado Seis Ocho 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 Poco a poco Lo hace bastante mejor Es que las rodillas suban Rectas Que no se abran Hacia los lados Como una mariposa Porque entonces Nos jodimos El menisco interno Pues muy fácilmente Entonces Eso es lo importante Es tirarse un pelín para atrás Que la rodilla vaya subiendo Recta Ahí Me está fallando un poco Yane Al bajar Lo hace mejor El cansancio Pero es importante Que con el cansancio Le prestamos más atención A la técnica Eso es Bajar Lo hace bien Subir Hay que presionar De la cadera Tirarse un poquito Para atrás Nunca pensar Lo importante Es nunca pensar Que la fuerza está En las rodillas En el cuádrice En sitio Donde no tiene que estar Todo viene de la cadera Es un movimiento natural Ok Vale Te pillo Ya Eso es Ahí Los rodillas para arriba Y bajamos hasta ahí No hay que forzar nunca El codo Intentar que llegue hasta los 90 grados Todavía falta un poco de fuerza Pero hay que intentar Que llegue hasta los 90 grados Sin pasarse Porque si no Los forzaríamos demasiado Y si no tenemos control Entonces nos lesionamos Rodillas para arriba Yane Ahí Eso es Muy bien Y ahora cuando Si estamos cansados Aguantamos en la posición Subimos recto Isométrico Rodillas para arriba Y aguantamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Soltamos Yo normalmente Us hago un poco de bote Porque para bailar Necesita la fuerza potencia Entonces eso se desarrolla Siempre que hay un movimiento Se levanta 15 centímetros Sobre el punto de apoyo Entonces cuanto más se levanten Mejor ¿Vale? Entonces aquí se pueden hacer Con palmadas Se pueden hacer a salto Los más básicos Serían hacerlos así Subimos Bajamos Y saltamos ¿Vale? Cuando llegamos a un momento Por ejemplo Diez, diez, diez De quien quiera Te canta Todo el mundo Queremos bajarnos Es el momento importante De no bajar Entonces yo lo que suelo hacer Es Nos ponemos así Subimos las piernas Al oro Chicos Y Hacemos las piernas Uy Entonces paramos Con lo que suelo hacer yo Y intento quedarme En posiciones Porque para bailar También hace mucho Oh my god ¿Vale? Normalmente cuando estás cansado Tu cuerpo se quiere bajar Es el momento en que no te tienes que bajar Tienes que aguantar un poco Para que los músculos Piden fuerza Y prevenir las lesiones Cualquier movimiento que sea estático Desarrolla los músculos de otra manera Para prevenir las lesiones Que viene muy bien Ok Y esto para los incrédulos Bueno Estas llaman O sea En inglés se dice Las muscle up ¿Vale? Normalmente siempre Mis récords son 8 Quiero intentar llegar a 10 Hoy no Claro Normalmente siempre lo hago Cuando llego Cuando no he hecho nada No como ahora Intento llegar Pero últimamente Tengo acá en 108 Y de ahí no paso ¿Vale? Pero es uno de los ejercicios Digamos que más Más completo Para la hora de Hacer dominada Ok Ready Steady Go Oh my god Madre mía ¿Cómo es el fallo? El fallo, ¿no? Oh my god Look at that El día que haga eso Vamos Es el momento Que cuando estás cansado Hay que soltarse Wow Me Vamos Paso C A A A Hay un tipo de flexor para divertirte más y controlar más el cuerpo, que es un poco haciendo cambios, pasando por fuego. Yo nunca las hacía, empecé a hacerlas y me ha ido bien a la hora de bailar para conseguir que mi cuerpo se levante más rápido, entonces que te aburres, que quieres seguir haciendo cosas nuevas, puedes hacer presiones, cambios, presiones, cambios, presiones, cambios, entonces eso va muy pum, 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 mucha flexibilidad, entonces para que me ha venido bien, porque a la hora de bailar yo tenía un movimiento que hacía así y me quedaba, pero estaba aburrido de hacerlo, entonces que lo haces un poco, haces las presiones, ahora lo estoy mejorando, entonces intento, ahora que ya puedo saltar, digamos. Oye, voy a intentar hacer la hindú aquí, a ver, ponte ahí para pedir el plano y me corriges. Primero, el vicio que yo tengo de sacar el culo, pero en el hindú, exactamente, en el hindú hay que tirarlo hacia atrás, sacas, tienes que bajar desde la cabeza, pasas por el pecho, pasas por la barriga, te quedas en plan serpiente hacia arriba y vuelve, 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 vuelve y otra vez para arriba, eso es, para arriba, para abajo, vale, y para lo más intrépido, bueno, la otra ya hicimos las otras, que las tiene grabada Janet con el iPad, hoy para lo más intrépido, podéis hacer las de giro, que también las practico para bailar, pero hay un poquito que se me va a decir. ¡Wow! ¡360! ¡Wow! ¡Eso para lo más intrépido! ¡Jajaja! Cuando ya os vengáis arriba, que dices, me vengo arriba, tengo todo el power, lo tengo, podéis hacer estas, tampoco me hago muchas, ¿no?, pero es un avance. Ok, voy alejando el plano, voy a bajar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mirad esto! Se está apoyando en los dedos. ¡Ay, Dios mío! ¡Me he quedado, he hecho un cranco! ¡Esto es mortal, eh! ¡Esto es mortal! No, yo sí me hago solo un push-up de los dedos, pero a ver si puedo. ¿Pero es con la punta de los dedos? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Abre un poco más las manos! ¡Oye, que no se te acerren tanto! ¡Claro, a ver! ¡Eso es! ¡Oh, Dios mío! ¡Duele! ¡Que se daña la cara! ¡Duele justamente la cara! ¡Es aquí, no? ¡Ahí! ¡Baja hasta el verso! ¡Más! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Eso es tan especial! ¡Jajaja! ¡Para que veáis que puedo, eh! Para los que tenéis costumbre de hacerlas así, ¿vale? Siempre se dice que se haga así, con las presiones con los dedos. pero si queréis ya meteros lo que es en terreno o un moedito, necesitad hacerlo como las águilas. Oh my God, no, no. Así, realmente así, por lo de la costumbre mía que tengo, no me cuesta ya, ¿vale? Entonces me cuesta incluso menos con los dedos que con las manos. Pero el cambio este de aquí, aquí, aquí ya hay un murmú. Aquí, veis, aquí ya, ¿ves? Hay un mundo ya de la Lucía. No, pero yo todavía estoy muy beginner. ¿Cómo se hace el SIT? Ok. Me cago en la mar. Mira esto. Hemos terminado. Se vienta. Cuarta mañana, una vez terminada. Aquí. Con sangre y todo ahí. Hoy hemos tenido hasta público de un niño. Bueno, las impresiones hoy han sido bastante buenas. Tenemos todavía algunos fallos de las rodillas, ¿vale? Muy importante. Todavía no los gestos de subir, por ejemplo. Hay que más tirarse la rodilla al pecho. Hemos mejorado. Hemos mejorado, era subir la escalera, aún con unos fallos en el cansancio. Pero se va mejorando. Y las presiones también. Que es lo que más, sobre todo a las chicas, lo que más es puesta. ¿Entendés? Bueno, a las chicas. Los chicos también. No las regalemos. Pero cada uno, los chicos tienen unos defectos. Las chicas tienen otros. Pues, hoy por lo menos hemos mejorado. Que ya se iban haciendo cada vez más planas. Y se notaba que ya se tenían más fuerza a la hora de realizarla. Y la hindú. Y la hindú. Las presiones. Las hindú. Este tipo de presiones le encantaban a Drury. De hecho, la recomiendo a todo el mundo. Porque veréis como cansa hacerse 20 presiones 3. Yo solo hice 4. Y con intervalos de descanso. Uff, pero haciéndola con la técnica corregida, eh. Es una de las 2. Las presiones siempre es la 2. ¿Qué altura? ¿Algurros?